¡Yupi! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Estoy jugando! Pero, amiguito, ¿y por qué tú estás así como muy aburrido? Oye, no, amiguito, ¿por qué estás feliz? Amiguito, pero si tú estás feliz, ¡ponte a jugar! ¡Pero yo estoy jugando, amiguito! ¡Ya, no, amiguito! ¡Tú sí juegas triste! ¡Yupi, yupi! ¡Qué emoción! ¡Ahora sí tú estás jugando feliz! ¡Qué felicidad! ¡Tú es más feliz que una rana! ¡Yupi! ¡Yupi, amiguito! ¡Mira a mi pimaire! ¡No, amiguito! ¡Yo estoy aquí feliz jugando! ¡Mira! ¡Amiguito! ¡Mira qué divertido! ¡Ven, empújame! ¡No, amiguito! ¡Que me duele una uña! ¡Amiguito! ¡Y de cuál salida! ¡Tú no quieres jugar al clavacio! ¡No, amiguito! ¡Se cansa mucho! ¡Yo más hoy tengo una buena idea! ¡Juego con la carretilla! ¡Que es mucho mejor! ¡Y no canso! ¡Mira! ¡Yupi! ¡Qué ideal, amiguito! ¡Qué buena idea me llegó! ¿Y si yo te empujo en la raqueta? ¡Ay no, amiguito! ¡Yo estoy muy cómoda aquí! ¡Pues, amiguito! ¡Vamos a jugar al tira camión! ¡Ay ya, amiguito! ¡Sí! ¡Yo voy a jugar! ¡Ya tiran, amiguito! ¡Apara, amiguito! ¡Ay ya, amiguito! ¡Qué divertido! ¡Amiguito! ¡Pero tíralo con emoción! ¡Apáralo! ¡Está bien, amiguito! ¡Ay ya, amiguito! ¡Que tú no quieres jugar conmigo! ¡Ya! ¡Yo sí quiero jugar contigo, amiguito! ¡Yo voy a mi casa a buscar algo más divertido para jugar! ¡Está bien, amiguito! ¡Ya te espero aquí! ¡Pero date rápido, oíste! ¡Está bien, amiguito! ¡Yo voy a llegar de una vez! ¡Está bien, amiguito! ¡Trae muchos juguetes! Bueno, Pimari, yo lo siento mucho por ti, pero hay que desbaratar, porque voy a jugar contigo ¡Ojalá que mi amiguito no se tarde más de lo que está tardando! ¡Porque yo estoy mal emisionado! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Ey, guía! ¡Yo soy un gran gratuito! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Ey, guía! ¡Ey, guía! ¡Ey, guía! ¡Es como que se está tardando demasiado! ¡Ey, no se tardan mucho! ¡Ey, nadie lo que hace! ¡Pero, je, je! ¡Yo voy a su casa! ¡A ver si me está gromeando con que Day se escondió! ¡Tú verás, si yo lo encuentro! ¡Leguada ya está con la macana de tú! ¡Tú verás! ¡Ey, espérame ahí, carita! ¡Oíste! ¡Que voy a buscar a mi amiguito! ¿Será que se está escondiendo el loco ese? Ya verás, los guapísicos ¿Dónde se habla escondido el loco ese? Él no está aquí, no Él está bien escondido Amiguita conica ¿Sabes yo que te encontré? Amiguita Pero él no está aquí, ¿dónde será que está? Pero ¿y qué es esa cosita que está allá? Déjame a ver ¿Qué será esta cosita? Querido amiguito Perdón por irme sin despedirme Pero algo que no te había dicho Es que no tengo familia Por eso vivía en el monte Pero ahora tengo una nueva familia Y ahora mire a los primeros trenes más hasta Atentamente canica Te quiero que todo Mi amiguita canica Atentamente canica Atentamente canica